¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! venga venga ábrete no me lo creo no me lo creo por qué no se escapa de esto voy a esperar un ratito porque si no venga y todo por no esperarme qué cabrones tío no no hijo de puta tío venga a ver si está dando vueltas ahí no no tío venga ahí ya directamente bien no me jodáis cabrones madre mía tío venga vamos a por la siguiente ya 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 ya